¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Perspectivas. Ya estamos en punto de las nueve de la noche, iniciando este espacio para el debate, el diálogo, la aportación de ideas de cara a los comicios electorales del próximo año. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Comenzamos Perspectivas. Una semana más, una semana de mucha información donde de pronto tenemos que dar noticias que de pronto no nos gustan, pero como ha venido pasando y como una tendencia que hemos visto en el país en las últimas semanas, pues el asesinato de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, como el caso del exalcalde de San Sebastián del Oeste, pues nos vuelven a traer a la agenda el debate sobre cómo blindar los puestos públicos de cara al siguiente proceso electoral. Un debate que creo que es de primera línea a seis meses de la elección. Sí, fíjate que justo lo abordábamos en nuestro primer programa de Perspectivas con el árbitro de esta contienda. Más adelante le vamos a contar precisamente qué fue lo que nos decía en torno al tema de la seguridad de los precandidatos, de los suspirantes o de los aspirantes a algún cargo de elección popular para los próximos comicios. Y precisamente poner en contexto a nuestra audiencia, Enrique, hace unos días, el sábado por la noche, Efraín Álvarez, un hombre de 50 años de edad que ya había sido alcalde de San Sebastián del Oeste, fue asesinado en un municipio de Tlaquepaque. De acuerdo a las primeras investigaciones, él era propietario de una veterinaria, llegaron unos sujetos y finalmente le dieron muerte. Hasta el momento poco se sabe del móvil de este asesinato, pero sin duda alguna enciende focos rojos en torno a los aspirantes, ya sea actuales o de comicios anteriores, involucrados en la política. Por cierto, nada más un dato adicional que no nos lo pudieron confirmar. Efraín Álvarez, según algunas versiones, pretendía ser de nueva cuenta candidato por la presidencia municipal de San Sebastián del Oeste, Enrique. Sí, ni el doctor Raúl Vargas ni, digamos, personajes vinculados a la cúpula del PRD han, digamos, dicho que sí tenía estas intenciones, aunque sí más bien trascendidos y contactos personales te van diciendo que tenía aspiraciones de ser el candidato del PRD en el siguiente proceso electoral. Y otra vez, es, digamos, una alerta que de pronto creo que la autoridad electoral le está dejando de lado. Es decir, yo rastreo, registro un discurso de parte de la autoridad electoral e incluso de los partidos políticos muy triunfalista en este tema, como si no nos estuviéramos enfrentando a la situación que hemos vivido en Jalisco en las últimas semanas. Estos ya no son hechos aislados. Digo, lo que pasó con el diputado federal Gabriel Gómez y lo que ha pasado con otros alcaldes importantes, incluso uno del PAN. Es decir, estamos hablando de una situación que es bastante más generalizada de lo que se dice y que tiene que llevar a tomar decisiones de fondo en esta materia. Y si te parece, Enrique, precisamente vamos a recordar lo que hablábamos hace un par de semanas con el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guillermo Alcaraz. A propósito de este tema, la seguridad que tanto autoridades electorales como del gobierno del estado ofrecen a estos personajes que estarán ya en nada involucrados en una contienda electoral. Vamos a escuchar lo que nos respondía. Sí, es un tema que ha sido visto ya por los partidos, por el propio gobernador. Han lanzado ya un programa ellos para verificar que los perfiles que puedan ser candidatos al interior de sus propios partidos no sean de este tipo. Y yo aplaudo a esa medida. Hay que ser muy cuidadosos, tampoco hay que extralimitarnos y luego estar violando por ahí garantías fundamentales. El mecanismo que prevé la ley es que a través de la institución puedan solicitar la seguridad personal. El estado no goza de la infraestructura para proporcionárselas. Yo creo que tienen total libertad para recurrir a cuerpos de seguridad privada para la protección personal. Pues ahí está el tema, Enrique. ¿Hasta dónde el estado está en capacidad de proporcionar esta seguridad? Y por otra parte, ¿cómo se organizan partidos políticos y autoridades para que los propios aspirantes tengan su propia seguridad? Ya lo decía Guillermo Alcaraz. Decía el académico de la UNAM, Edgardo Buscaglia, y del ITAM también hace algunas semanas, que seis de cada diez municipios en este país tienen algún grado de infiltración del crimen organizado. Y si eso mismo lo cruzamos con las variables de poca policía, mal preparada, municipios muy débiles económica y financieramente, creo que deja a los alcaldes y a los funcionarios públicos municipales en una situación muy complicada. Tal vez por eso las medidas anunciadas por Peña Nieto de ir sustituyendo policías municipales por policías únicas estatales. Sin embargo, el problema estructural del municipio que queda reflejado en este tipo de trágicos acontecimientos todavía no se ha resuelto. El municipio es muy débil para enfrentar amenazas tan fuertes como la del crimen organizado. Y Enrique, si te parece, antes de pasar a nuestro siguiente tema, yo quisiera reflexionar contigo y compartir con el auditorio qué está sucediendo, por qué están asesinando a funcionarios y exfuncionarios. Entendemos que cada caso es distinto, pero estamos hablando de particularmente la presencia del crimen organizado, ya sea porque quieren o porque no quieren colaborar, pero también hasta dónde el ingrediente adicional de las elecciones será una tentación para que haya recurso del crimen organizado y entonces desde ahí empezar ya esta relación que como hemos visto en otros estados y también en nuestra entidad, pues no nos han dejado nada. El primer tema que apuntas, Belén, de los recursos económicos creo que le toca tanto a la autoridad electoral nacional, porque hay que recordar que la fiscalización ya es una atribución del INE, pero también a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener un mapeo muy claro de cuáles son las zonas, digamos, rojas, los focos o las alarmas rojas y tratar, digamos, de detectar comportamientos anormales en el gasto de sus candidatos. Eso es un tema clave. Pero otro tema que creo que también es fundamental es que todavía no tenemos una radiografía fundamental de los municipios donde hay problemas claros de vínculo con el crimen organizado y donde hay una presencia de la criminalidad muy amplia. Por ejemplo, Belén, este corredor donde, por cierto, está San Sebastián del Oeste, que va desde la zona Valles hasta prácticamente la costa del Estado. Es una zona que prácticamente en todas las declaraciones que ha hecho el gobernador, que ha hecho el fiscal general, la han señalado como una de las zonas con más problemas en términos de seguridad del Estado. Creo que sería hora de hablar con los datos en la mano y empezar a hacer una radiografía clara de los problemas que hay, sobre todo con lo que mencionas, Belén, del tema de las elecciones. Porque sí creo que el crimen organizado ha cambiado su forma de operar. Si antes solamente le bastaba controlar a los funcionarios, ahora quiere, digamos, gobernar estos municipios. Y gobernar estos municipios significa poner gente en obras públicas, poner gente en posiciones estratégicas, poner gente en las policías, poner alcaldes. Y creo que esta dinámica no sé si la autoridad electoral y los partidos políticos la están leyendo de esta forma. Que de alguna manera ya Guillermo Alcaraz lo deslizaba, ¿no? Hay una parte que le corresponde a los partidos, y ya lo hablaremos, por cierto. Yo creo que la más importante, ¿eh? Claro. Hasta dónde es la responsabilidad de los partidos de profundizar en la selección de sus aspirantes, conocer realmente su historia y por lo menos tratar de que este filtro sea lo suficientemente poderoso para garantizar, si se puede utilizar esa palabra, que no habrá un vínculo posterior con el crimen organizado. El problema es que si los partidos políticos lo único que buscan es candidatos que tengan dinero, que quién sabe de dónde lo tengan, y aparte que sean solamente rentables electoralmente, es una fórmula casi hecha para que se infiltre gente vinculada al crimen organizado. Pues todo un tema, y lo invitamos, por supuesto, para que usted participe con nosotros esta noche con este y otros temas, pero ya le pusimos en la mesa el primero, interesante sin duda alguna, a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter y la cuenta oficial de Canal 44, arroba Canal 44 TV, el tuyo Enrique, arroba EF Tousaint con doble S, y el de una servidora arroba Belén Zapata M, totalmente a su disposición. Esperamos, por supuesto, sus comentarios y opiniones. Vámonos a nuestro siguiente tema, Enrique. Pues sí, ya es temporada de registros para las precandidaturas y para las candidaturas del próximo año y del proceso electoral 2015, y vemos cómo funcionarios públicos de todos los niveles ya comienzan a decir, pues mi chamba se acabó y ya estoy buscando el siguiente puesto. Algo similar ocurrirá con tres alcaldes, ¿no? Al parecer Héctor Robles, por lo que se ha venido discutiendo al interior del PRI, podría salir antes de tiempo. También se habla del alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro, y del alcalde de Tlaquepaque, Alfredo Barba. Tres alcaldes de la zona metropolitana que terminarán prácticamente su gestión en los últimos días de este año y que se enfilarán, algunos a una diputación federal, otros a una diputación local y algún otro se presume que podría ser parte del gabinete de Aristóteles Andúvar. Sin embargo, nos habla de algo, Belén, que creo que es fundamental cuando analizamos también el tema municipal, que es lo, digamos, reducido que es el tiempo y el periodo de gobierno de estos alcaldes. Si no hay reelección todavía activa, ya lo habrá a partir del siguiente proceso, pero si te pones a ver entre que llegan más o menos a relación con el gobierno del Estado, ya estamos hablando de marzo del 2013. Y en que se van para buscar el siguiente puesto, estamos hablando de diciembre de 2014. Y si te pones a contar los meses efectivos de gestión, estamos hablando de 18, 19 meses de gestión, lo que genera complicaciones presupuestales, falta de proyectos, miradas de corto plazo. Creo que tendríamos que encontrar una forma en la cual romper esta lógica perversa de la búsqueda por el siguiente puesto como prioridad por encima de las gestiones públicas locales. Claro, y un poco lo que ya decías, la reelección de alcaldes sin duda alguna va a ser un punto fundamental para tratar de garantizar. Y también que los propios alcaldes se esfuercen por hacer un mejor trabajo y luego puedan contar con el voto o el refrendo del voto del ciudadano. Pensaba, por ejemplo, el caso que mencionabas de Héctor Robles, que esta semana él solicitó licencia a su cargo. Decía que era por las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, que quiere estar con su familia. Pero me parece, Enrique, que precisamente los alcaldes que tú has mencionado y que se ha hablado de la posibilidad de que busquen otro puesto, deberían de ser ya muy claros. Esto de decir no, me voy, pero la verdad es que están en su derecho de buscar otro cargo. Si es bien visto o no es bien visto, ya es otra historia, pero están en su derecho, la ley actualmente se los permite y me parece que sí debería de haber mucha más claridad y certidumbre porque si no entonces se presta a cualquier especulación. El problema, Belén, es que están jugando con los tiempos. Hay que decir que de aquí al 22 de diciembre vence el plazo de precandidatos y ellos pueden registrarse nada más como precandidatos y, digamos, dejar su puesto hasta el siguiente año. Cosa que creo, Belén, que no es muy sano, porque, digamos, interactúan lo que debe ser una gestión pública imparcial del funcionario con sus ambiciones políticas y electorales ya completamente declaradas. Y creo que esa fusión de intereses te puede llevar a que no exista la misma cooperación entre partidos, a que los programas más electoreros se supediten y estén por encima de los programas reales que necesitan los municipios. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, vivimos en un país de la simulación y sería muy fructífero para nuestra democracia que los alcaldes dijeran claramente quiero ir a este puesto y este día me voy y se acabó. Y bueno, hablamos de los alcaldes que tienen estas aspiraciones, o al menos así se ha empezado a leer, pero también personajes del gabinete, Enrique Salvador Rizo, que se ha especulado pudiera ir a la presidencia municipal de Zapopan. Como candidato al PRI, claro. Eduardo Almaguer, que no apaga la velita por el municipio de Guadalajara. Y esto evidentemente significaría enroques. Si ellos solicitaran licencia para buscar un nuevo cargo de elección popular, ¿quién lo sustituiría? Y en ese sentido, otra vez regresamos a la figura de Héctor Robles, que se le ha mencionado como posible futuro integrante del gabinete. Claro, también suena a Miguel Castro, tiene mucho que ver con ese enroque que tendrá que ver con la diputación. Y bueno, lo que es cierto es que, por ejemplo, el secretario Salvador Rizo ha anunciado su salida durante mucho tiempo, ya parece como dicen los narradores de béisbol, se va, se va, se va y pues sigue en el gabinete. Pero sí, sus intenciones son claras y sí es momento, creo, de que queden muy claros el discurso y la narrativa en torno a qué puesto van a seguir y no seguir, digamos, jugando con un pie en su puesto de administración pública y otro pie ya en las elecciones. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque sin duda alguna, pues esto vendrá a afectar no solamente a los ayuntamientos, sino también al gabinete del gobernador. Habrá que llamar a nuevos hombres, redefinir estrategias. Su primera gran remodelación. Así es. Sí, porque hasta ahora, bueno, solamente Villanueva, ¿no? Ah, bueno, Zamora, claro. Zamora y Villanueva, ¿no? Digamos, dos peces gordos. En materia de seguridad sí no ha habido ningún cambio desde que comenzó el sexenio. Bueno, pues ya veremos cómo va. Tenemos ya muy poquito tiempo para hablar. Tenemos que hacer corte ya. Bueno, nos vamos entonces al corte. Dejamos un tema pendiente, pero mira, ni tan pendiente, porque vamos calentando motores. Estamos preparando para usted un programa especial de la próxima semana o hacia finales de año sobre el tema de equidad de género. Todo un tema. Hoy vamos a abordar algo, pero mejor lo dejamos para el tema completo ya en un programa especial. Exacto. Vámonos a la pausa. Regresamos con mucho más. Ya regresamos a perspectivas y hoy tenemos una entrevista con el presidente, con el dirigente estatal del PAN en Jalisco, Gustavo Macías Zambrano. Y antes de platicar con él, vamos a ver algo de su trayectoria, de su semblanza en esta semblanza que preparamos para ustedes. Gustavo Macías Zambrano, el equilibrista. Con más de dos décadas con militancia blanqueazul, Gustavo Macías Zambrano se convierte en el presidente del PAN para enfrentar uno de los procesos electorales más difíciles en la historia de este partido político. Tras perder el poder estatal y gobernar su menor cuota de municipios desde 1991, el PAN buscará regresar a ser una de las fuerzas políticas determinantes en Jalisco. Gustavo Macías Zambrano ha sido diputado local y federal por el PAN y actualmente es uno de los pocos panistas que puede unificar a una militancia dividida y polarizada. Forma parte del grupo político Comité, que lleva dirigiendo al partido desde 2004 y que hoy en día es el hegemónico al interior del Partido Acción Nacional. También es conocida su buena relación con el exdirigente Miguel Monraz y con uno de los factores de poder al interior del blanqueazul, Eduardo Rosales. Abogado por profesión, Gustavo Macías vivió uno de los momentos más amargos de su trayectoria política cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por mayoría que el actual presidente del PAN sea consignado ante un juez de distrito para que responda por el desacato en el que incurrió por no atender la suspensión de la Corte y nombrar a cuatro magistrados del Poder Judicial de Jalisco el pasado 23 de agosto de 2011. Un laberinto jurídico que sigue abierto. Gustavo Macías Zambrano, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches Enrique y Belén. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar esta noche con ustedes. Bienvenido. Gustavo Macías, en el contexto político de Jalisco siempre el PAN ha sido un actor de primera línea, muy importante en términos de democratización, de apertura política. ¿En qué momento se encuentra actualmente el PAN? Si contamos su posición en el Congreso, sus municipios, parecería que no es el momento más plácido en términos de influencia del PAN. ¿En qué momento se encuentran los panistas? Seguimos siendo un partido de oposición, un partido responsable con el actuar en su vida política. Lo hemos sido cuando fuimos gobierno, lo somos hoy cuando somos en la oposición. Un partido que aprueba las iniciativas que solicita el gobierno, que le dan viabilidad a proyectos. En esa parte somos muy responsables con el Estado, con la Nación. Aprobamos iniciativas estructurales importantes que le generan al país o pretendían generarle al país oportunidades para los mexicanos. En Jalisco nos presentaron iniciativas en materia de seguridad, por ejemplo, las avalamos con el ánimo de generarle viabilidad al gobierno y que el gobierno tenga herramientas para darle a los ciudadanos. Entonces, en esa parte, insisto, somos un partido responsable, un partido que desde el gobierno hace lo que tiene que hacer en bien de los ciudadanos y desde la oposición hace también su función de generar equilibrio al gobierno. Donde hay que oponerse, nos oponemos. Donde hay que apoyar, apoyamos. El único fin es ver por la gente, ver por los ciudadanos de este Estado y de este país. Esa es la posición que nos ha tocado jugar hoy desde la oposición. Y creo que somos una oposición responsable hasta este momento. No somos una oposición intransigente ni que esté generándole obstáculos al desarrollo del Estado. Simplemente jugamos el papel que consideramos le viene bien a los ciudadanos en el Estado. Y esa es la posición que hoy estamos haciendo. Y esperamos que en el 2015 nuestra posición cambie y tengamos nuevamente mucho mayores posiciones políticas, tanto en los municipios como en el Congreso Estatal y Federal. Y en ese sentido, en este nuevo contexto bajo el cual enfrentará el Partido Acción Nacional los comicios del próximo año, recordarle al auditorio que el Partido Acción Nacional fue gobierno estatal durante 18 años en Jalisco. Nada más. Tres sexenios consecutivos. Este es el primer sexenio después de esos 18 años que ahora gobierna el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo van a enfrentar estos comicios intermedios ya sin estar en el gobierno? Mira, durante muchos años no estuvimos. Este partido se fundó en 1939. Pasaron casi 50 años sin ser gobierno en el país, sin ser un gobierno en el Estado o a nivel nacional. Y el partido se mantuvo con esa esperanza, con esa fe de sus militantes en que las cosas pudieran ser mejores en un futuro. Hoy, es cierto, después de 18 años de ser gobierno, vivimos una etapa de transición, de ajustes hacia el interior del partido. Llevábamos una especie de costumbre de ser ya gobierno. Y hoy regresamos nuevamente a ser oposición. Y afortunadamente pudimos superar esa transición, pudimos superar esos ajustes hacia el interior del partido, con las salidas de algunos militantes, con ajustes propios en las dirigencias municipales. Estamos en una posición ya mucho más tranquila. Hemos entendido nuestra situación y estamos preparados para enfrentar esta elección, que sabemos que será una elección complicada, una elección difícil, donde seguramente vendrá toda la fuerza del Estado. Ya lo estamos viviendo con el uso de recursos públicos en muchos municipios, en el uso de recursos públicos en las campañas. Y seguramente se avecina una situación difícil y de fuerza del Estado hacia el Partido de Acción Nacional, a nivel nacional y sobre todo aquí en Jalisco. Gustavo Macías, ¿no crees que, digamos, de 2012 que pierdan el poder a nivel estatal a este 2014, finales de 2014, no crees que el PAN perdió una oportunidad de debatirse internamente, por ejemplo, los escándalos de corrupción, qué sucedió en la gestión de Emilio González Márquez y todas esas brechas abiertas en materia de corrupción que quedaron ahí, o todo lo que sucedió con la militancia que jugó para dos lados en el proceso de 2012, ¿no crees que perdieron una oportunidad importante para debatirse internamente y tal vez modernizarse ideológicamente, tener una plataforma distinta? Y se la pasaron estos dos años más bien viendo quién se acomodaba mejor, cómo se repartían posiciones. ¿No creen que perdieron una oportunidad importante? Fíjate que hicimos ejercicios en los municipios, en el propio Consejo Estatal, en el propio comité, a nivel nacional, por supuesto, que modificamos incluso los estatutos para adecuarlos a la nueva realidad que vive el PAN. Eso nos queda muy claro, que tenemos que adaptarnos a la realidad que vive incluso el país. Llevamos modificación, prácticamente se modificaron en un 90% los estatutos del partido, nuevos reglamentos. Elecciones abiertas a la militancia. Aceptamos hoy temas nuevos como este que mencionas. En fin, sí, por supuesto, que llevamos una reestructura hacia el interior del PAN. Revisamos el actuar de muchos militantes. Hemos aceptado los errores que se cometieron desde el gobierno. Eso es importante para cualquier cambio que tienes que dar. Pues acepta lo que no hiciste bien y estás obligado en un momento dado a no repetir. Los errores cuando los tomas por el lado de aceptarlos son aprendizajes para las personas y en general para los partidos políticos. Y nosotros hemos aceptado que hubo errores desde el gobierno. Por eso la gente ya no nos respaldó en este pasado proceso electoral. Hoy hemos aceptado esa parte y no vamos a repetir nuevamente esos errores porque hemos aprendido. Y por supuesto que sí vivimos una reestructura hacia el interior del PAN. Salieron muchos militantes de prueba. Mira, andábamos alrededor de 35 mil militantes. Bajamos hasta los 19 mil. Afortunadamente, hemos nuevamente sobrepasado la meta que se tenía. Hoy andamos en cerca de 40 mil militantes nuevamente ya fuera de ser gobierno. Porque luego cuando eres gobierno pues resultas atractivo como partido y mucha gente viene al PAN. Hoy, después de que ya no somos gobierno, después de dos años de estar fuera del ejercicio de gobierno, nuevamente hay arribo de militantes. Cerca de 20 mil nuevos militantes en diferentes municipios han llegado al PAN. Son gente nueva, gente fresca, gente que seguramente le inyectará nuevas ideas al PAN en este estado. Y esperamos que se vean reflejadas en este proceso que se ha decidido. Pero, por ejemplo, Gustavo Macías, en términos de corrupción y tras 18 años en el gobierno, hay dos, digamos, se han abierto algunos procesos de expulsión al interior del PAN, pero todos son porque más bien están jugando con movimiento ciudadano. Pero no hay, por ejemplo, ni un proceso abierto al interior del PAN para expulsar algún militante que haya caído en casos de corrupción. ¿No es como un mensaje de que la corrupción de pronto se toleró en el PAN un partido que hizo de esa bandera, digamos, del combate a la corrupción, pues su bandera histórica? No, miren, incluso hoy la propuesta más importante que el PAN está presentando a nivel nacional es el Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto que no toleramos el, como decía el propio presidente de la República, el sistema de la corrupción instalada en este país, por supuesto que no. Y hoy nuestra propuesta principal es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que no solo es un organismo a nivel nacional, sino que vendrá a adaptar y a modificar leyes en los estados con mucho más rigor para atacar este tema de la corrupción. Estamos conscientes que es un asunto muy importante para el crecimiento y para la credibilidad del partido y en general de los gobiernos. El tema de corrupción es un tema muy grave para este país, por eso el PAN nuevamente encabeza este tema y esperamos, hemos estado incluso con la disponibilidad, le hemos dicho en el caso del propio gobierno estatal, si trae pruebas sobre exfuncionarios públicos, adelante, el PAN no meterá las manos por quien haya cometido actos de corrupción, insisto, de ahí la bandera que estamos tomando, esperábamos que este Sistema Nacional Anticorrupción que propuso el PAN a nivel nacional y lo respaldaron por supuesto sus senadores y diputados se aprobara antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones que concluyó el día de ayer, el día 15, no se aprobó, es un tema que esperamos en el siguiente periodo ordinario que será el último de esta legislatura pueda aprobarse en los primeros meses y que se instaure un sistema que realmente venga a combatir este cáncer que afecta a los mexicanos y que afecta en general la imagen de este país a nivel internacional. ¿Qué tan profunda es la curaduría que se hizo al interior del Partido de Acción Nacional, Enrique? Me parece que solamente ellos lo sabrán y me parece que más vale que sea una curaduría profunda porque como bien lo decía Enrique el tema de la corrupción pegó profundamente en el electorado jalisciense, ustedes lo saben, Jalisco era un bastión panista, así lo demostró durante 18 años, la gente seguía refrendando esta confianza y recuperarla me parece que va a ser una tarea titánica, no solamente por los temas de corrupción que ya mencionaba, sino también por estos dobles discursos, este fuego amigo que tanto existió también al interior del Partido de Acción Nacional. Una reflexión profunda ya de cara a estos comicios. Mira, necesitamos nuevamente ganar municipios, gobernar municipios en el Estado para demostrarle a la gente que el PAN está en un nuevo proceso de renovación, que el PAN tiene la firme intención de generar buenos gobiernos cercanos a la gente con temas totalmente alejados de este cáncer que significa la corrupción y estamos seguros que poco a poco vamos a demostrarle a la gente, pero necesitamos nuevamente ser gobierno municipal o ser gobierno estatal, en esta etapa que viene pues son gobiernos municipales y diputaciones. Yo estoy confiado en que vamos a recuperar municipios en el Estado, muchos municipios y vamos a demostrar en este siguiente periodo del 2015 al 2018 que las cosas se pueden hacer bien, que se pueden hacer con transparencia, con honestidad, rindiéndole cuentas a los ciudadanos y sobre todo pues con la cercanía que debe caracterizar a los gobiernos municipales y eso lo vamos a demostrar y la gente estoy seguro que poco a poco estará recuperando la confianza en este gran partido. Gustavo Macías y uno de los temas que más ha generado polémica en este proceso electoral es la alianza PAN-PRD, algo que en Jalisco nunca pensamos que ocurriría y bueno, cuando te escucho hablar dices ganando gobiernos podremos demostrar otra vez que somos un partido capaz de gobernar, sin embargo no es un mensaje digamos vamos con el PRD para ganar municipios sin importar que no compartamos nada con ese partido político, no es un mensaje a la inversa de que el pragmatismo sigue rodeando las decisiones que se toman en el interior del PAN-PRD? No, mira hoy los partidos de oposición debemos ir cerrando filas y debemos unificarlos ante la instauración nuevamente de un sistema autoritario en este país que lo encabeza el PRI en el gobierno de la república necesitamos cerrar filas los partidos de oposición para fortalecer los municipios ese es el objetivo principal de esta coalición fortalecer presidentes municipales y prueba de ello de esta instauración de este sistema autoritario pues son iniciativas que han estado presentando que atacan la autonomía del municipio aquí en el estado por ejemplo han estado a través de convenios quitando restando autonomía con el catastro por ejemplo hoy buena parte del catastro pasa nuevamente al estado cosa que era un logro de los municipios y hoy nuevamente pasa al estado administrarles los pocos impuestos que cobran los municipios hoy se los administra el estado y con una cuota que les cobrarán se los estarán regresando en participaciones hay intentos de cobertar policías municipales independientemente si lo pueden operar en materia de seguridad pero hay intentos de ir cerrando la libertad a los municipios y le quitas policía le quitas administración de recursos tendrás presidencias municipales muy débiles que simplemente estarán parados viendo pasar y viendo que otros toman las decisiones entonces es importante que los partidos de la oposición cerremos filas en este caso el PRD y el PAN por supuesto que compartimos muchos ideales en torno al bienestar de los ciudadanos y en torno a los servicios que debe prestar un buen presidente municipal pero empujarán solamente aquellas agendas en las que tengan coincidencias entonces mira solo estamos una especie de encapsulando la plataforma que tiene que ver con la prestación de servicios públicos en los municipios queda fuera por supuesto los temas ideológicos y nunca estaríamos como dirigencia poniendo en riesgo el tema ideológico es simplemente un tema municipal es un tema de liderazgos incluso de los municipios porque muchos de los candidatos que encabezarán esta coalición serán ciudadanos que tienen un liderazgo importante en los municipios y que no militan ni en un partido ni en otro simplemente es gente que se ha generado la confianza de los ciudadanos y hoy lo estamos proponiendo para dirigir a un municipio Gustavo Macías Zambrano vamos a seguir platicando con Gustavo Macías Zambrano dirigente estatal del PAN vamos a un corte y regresamos para seguir con esta entrevista de los ciudadanos y regresamos a un corte preguntas algunas cómodas otras incómodas a nuestro invitado y bueno vamos primero a escuchar a Salvador Cosío Gaona quien ha sido un político de mucha trayectoria en Jalisco y le pregunta esto a Gustavo Macías Zambrano le pregunto a Gustavo Macías presidente del comité estatal del partido de acción nacional ante el anuncio de la alianza parcial para la elección municipal que se efectuará en junio del próximo año ¿cómo justifica el dirigente de un partido de derecha como acción nacional ante su militancia y la gente que de una forma simpatiza con la ideología de un partido contraria totalmente al planteamiento ideológico de un partido como el PRD el que se alíen solamente para buscar ganar comicios ¿cómo sustentaría una explicación lógica ante la disparidad ideológica entre el PAN y el PRD? es simplemente el ego de ganar el vicio de querer pretender más poder o tiene algún sentido lógico sobre la alianza Gustavo Macías ¿qué le respondes a Salvador Cosío? un saludo para nuestro amigo Chavo Cosío insisto es una alianza en la práctica en los municipios quedan totalmente fuera las ideologías de ambos partidos políticos es buscar tener presidentes municipales fuertes presidentes municipales que le sirvan a sus ciudadanos y que tengan una sociedad menos polarizada si hay en este caso dos partidos políticos que su militancia va unida en torno a un proyecto de un buen alcalde pues seguramente a ese alcalde se le facilitarán las cosas porque tendrá una sociedad menos polarizada hay casos muy exitosos de alianzas entre PAN y PRD el caso de Tepic en Nayarit recientemente que ya va para un año de gobierno en Zacatecas tenemos casos muy exitosos de la zona alrededor de Tlaltenango que vengo hace un rato de ese municipio de Colotlán y pasamos por estos municipios que hoy gobierna una coalición donde le ha ido muy bien a la gente porque además los alcaldes tienen una sociedad unificada en torno a proyectos municipales además tienen el respaldo y el apoyo de diputados de ambos partidos políticos que hoy en la práctica se ha dado que los diputados puedan etiquetarles recursos a los municipios y hoy esos municipios están siendo beneficiados ampliamente con recursos de ambos partidos políticos le va a ir bien a los municipios donde hay coalición en la práctica están la gente contenta en general la militancia de ambos partidos políticos porque saben que eso les da además la posibilidad de ganar les da la posibilidad de hacer buenos gobiernos porque estarán respaldados por como te decía por las dirigencias de ambos partidos políticos y por supuesto por los diputados y bueno ya ha respondido la pregunta de Salvor Cociogona vamos a escuchar al diputado Víctor Sánchez bueno ex diputado del PAN ahora de Movimiento Ciudadano que le pregunta esto al presidente estatal del PAN Gustavo Macías bueno le preguntaría al presidente del Partido Acción Nacional el señor Gustavo Macías el por qué él firmó el convenio judicial y lo ratificó ante la autoridad correspondiente del caso López Castro a sabiendas de que no había ningún beneficio para el Congreso y que estaba comprometiendo al erario y a los recursos de este Congreso en más de 50 millones de pesos Jorge López Castro presidente que responde es un tema ha sido un tema muy difícil muy complicado para la imagen del poder legislativo en ese caso yo fungía como secretario de la mesa directiva en el Congreso no era un documento que lo haya originado la mesa directiva era un documento que venía de la coordinación y que venía ya de la comisión de administración en el Congreso como ese documento que si es una situación que por supuesto no hemos estado de acuerdo y la indicación que se dio a nuestros legisladores prueba de ello el diputado hoy está fuera del PAN pero originalmente pues se le dieron las libertades para que se hicieran las investigaciones y hemos dicho que este asunto debe de investigarse y debe de llegarse a fondo por supuesto afortunadamente no se pagó el recurso pero es un asunto que insistimos debe de llegarse hasta sus últimas consecuencias y debe de investigarse es un tema que le ha dolido a la sociedad en general pero por ejemplo en ese caso de López Castro que pregunta el diputado Víctor Sánchez ¿no cree que por ejemplo un personaje como Alfredo Arguelles que al parecer como se han hecho las investigaciones y por como se empieza a generar toda la trama en torno a López Castro fue un factor fundamental fue un agente de primer nivel en las negociaciones ¿no crees que ya tendría que estar por ejemplo fuera del PAN? Mira yo esperamos el resultado de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General para tomar nosotros las determinaciones hoy no hay conclusiones en este en este asunto y esperamos que una vez emitidas las resoluciones finales de este asunto el PAN por supuesto si hay involucrados ¿se comprueba algo? estaremos tomando las medidas del PAN hoy tenemos una comisión reactivada de ética en el Partido de Acción Nacional que estará atenta a los actuares y de los funcionarios públicos pasados y futuros y presentes con el ánimo de estar emitiendo las recomendaciones y buscar que se apliquen las sanciones pero este es un tema que por supuesto que debe de llegarse al fondo y por supuesto que debe seguirse investigando con el ánimo de que se esclarezcan la participación de los diferentes actores yo en ese en ese asunto insisto es un tema que lo haces en forma institucional eres parte de una mesa directiva y simplemente suscribe los documentos porque se supone que que hay los acuerdos y que hay los consensos entre los que dirigen el Congreso del Estado y yo simplemente era secretario de la mesa directiva lo que comentaban en la introducción cuando fui presidente me tocó responder por un asunto tan delicado como fue el tema en la corte pero asumí la responsabilidad como presidente porque en ese caso yo dirigía una mesa directiva aunque no acepto la responsabilidad también en ese caso en materia penal porque es una asamblea finalmente la que toma las decisiones y no es no es sólo una persona la que asume en este caso las decisiones antes de irnos a la pausa gustavo preguntarte ya hablando específicamente de lo que serán los comicios para elegir alcaldes ¿cuáles considera dentro del foro interno del partido de acción nacional que serán las cartitas difíciles si le pudiéramos decir así en cuanto a municipios se refiere tenemos una problemática en el estado compleja en materia de seguridad hay municipios que aún no tenemos sus candidatos a pesar de que ya están nuestros cierres de registro el próximo lunes por temas de inseguridad hoy se la se la han pensado varios aspirantes a asumir una responsabilidad de esta naturaleza y es es un asunto no menor y que le estamos dando la importancia necesaria porque está en juego la propia vida de los funcionarios públicos entonces si hay municipios que más que los de zona metropolitana donde pudiera generarse conflictos en el interior de la militancia es simplemente eso es conflictuarse en temas propios de una contienda interna lo que más nos preocupa son municipios como los que está en juego la propia integridad de los funcionarios que estarán compitiendo ahí es donde vamos a enfocar mucho más nuestra atención hemos puesto al principio del proceso legislativo sobre la mesa del propio gobierno estatal la participación del gobierno que nos apoya en esta materia de blindar a los candidatos mañana estaremos ofreciendo una rueda de prensa en el partido acción nacional para hablar del blindaje que el PAN estará dándole a sus candidatos con el fin de garantizarle a los ciudadanos los mejores hombres y mujeres y que no tengan nexos con el crimen organizado pero nos preocupa mucho el tema de siendo candidato reciban no sólo ofrecimientos económicos sino reciban presiones y reciban amenazas para someterse a las voluntades de quien hoy controlan muchos de esos municipios nos cuenta más de esto regresando de la pausa con esto volvemos después del corte no olvide hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales nuestras cuentas institucionales en twitter vamos a la pausa volvemos antes de entrar a nuestra siguiente sección y porque nos quedó pendiente el tema antes de irnos a la pausa Gustavo hablaba usted de esta preocupación que existe en el interior del Partido de Acción Nacional por el tema de la seguridad la presencia del crimen organizado lo decíamos también Enrique el asunto va por dos días la seguridad que tienen que ofrecer las autoridades estatales pero los filtros que tienen que poner los partidos para garantizar que quienes lleguen a algún cargo de elección popular no tengan vínculos con el crimen organizado ¿qué va a hacer el Partido de Acción Nacional en ese sentido? Es una responsabilidad de primera distancia de los partidos políticos eso si realmente asumimos nuestra responsabilidad cada partido político de blindar a nuestros candidatos de buscar los mejores hombres y mujeres que no tengan ninguna relación ningún vínculo pues ya le dimos un gran avance a la autoridad en el estado el PAN estará solicitando pruebas de control de confianza a nuestros alcaldes por primera vez en la historia además de los requisitos normales que se piden para un proceso electoral estaremos solicitando esas pruebas de control de confianza y estaremos revisándolas muy detenidamente si no les pasan los candidatos se acabó no serán los candidatos del Partido de Acción Nacional estamos obligados por el tema tan delicado de la seguridad por los antecedentes tan graves que ha habido en el país y en el estado y por estas muertes últimamente de personas relacionadas a la política y declaración patrimonial le van a pedir vamos a por supuesto declaración patrimonial por supuesto exámenes toxicológicos examen si es necesario llegar al polígrafo llegaremos al polígrafo en algunos de los casos que así lo marquen los peritos que estarán evaluando a nuestros candidatos es un tema muy importante para el PAN es un paso adelante que el Partido Acción Nacional está dando en el estado con el ánimo de generarle confianza a la gente que los electores sepan que nuestros candidatos han sido basados por diversos filtros y que son los mejores hombres y mujeres que no se estarán relacionando con el crimen organizado y que tendrán además que presentar sus cuentas y que estará periódicamente abiertos a generar cualquier auditoría en este sentido hoy los que ocupen los cargos públicos deberán ser insisto los mejores hombres las mejores mujeres en todos los aspectos que le generen confianza a los ciudadanos porque hoy lo que necesitamos en el PAN es ganarnos la confianza nuevamente de los ciudadanos en este estado pues vamos a nuestra siguiente sección esto se llama en 44 segundos y son los segundos que tiene nuestro invitado para responder a las siguientes preguntas empezamos empezamos hay un personaje en acción nacional que siempre genera suspicacias que papel juega Eduardo Rosales al interior del PAN fue un buen dirigente en el PAN y hoy está fuera del partido de acción nacional está fuera no toma decisiones en el partido ya no es militante ya no está en el partido de acción nacional bueno lo cual no significa que quizá no pueda tener contacto todavía seguramente sigue conservando operando sigue conservando amistades pero no pone a candidatos no no los candidatos los ponen los electores que son los miembros activos que le llamamos antes hoy militantes del partido de acción nacional es un amigo que generó por supuesto amistad le tocó una etapa importante del partido pero hoy está fuera de acción nacional es cierto que existe un grupo comité que se divide las candidaturas existen corrientes y liderazgos hasta el interior del partido eso hay que hay que reconocerlo y hay que decirlo hay por supuesto liderazgos importantes que están dentro del PAN y es necesario tomar acuerdos con esos liderazgos para que el PAN esté transitando adecuadamente dentro del PAN pero el reparto de las candidaturas no porque finalmente son nuestros procesos democráticos finalmente los electores la gente que tiene ese estatus del PAN de militantes son los que los eligen y el equipo o el grupo o el dirigente o el liderazgo pone a consideración de los militantes las candidaturas y los que toman la decisión son los militantes en el PAN ¿le preocupa el problema judicial por el tema del desacato que planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando usted era diputado local? no, no es un tema que me preocupe es un tema que lo estoy por supuesto atendiendo sé la responsabilidad que se tiene cuando ocupas un cargo público afortunadamente hemos llevado una defensa adecuada yo estoy seguro que el tribunal nos va a exonerar en el sentido de la responsabilidad penal porque insisto no fue una responsabilidad del presidente de la mesa electiva fue una responsabilidad de 39 diputados que conformaban esa legislatura y yo estuve en el momento a lo mejor menos indicado en esa presidencia pero a cualquiera que hubiera estado en esa posición que yo estuve le hubiera tocado esta situación difícil para cualquiera es un asunto que me ha afectado por supuesto en lo personal yo tengo muchos años en el servicio público y he sido alcalde he sido regidor síndico en Tequila, Jalisco de donde soy originario y nunca había tenido problemas diputado Feral antes porque siempre hemos actuado con rectitud y buscando no generarle un problema ni a mi partido ni a los electores ni mucho menos a la institución que era el Congreso del Estado fue una situación que desafortunadamente se dio y fueron decisiones mal tomadas por quien opera el Congreso del Estado ¿buscaron alianzas con el Partido Movimiento Ciudadano? a partir de que yo llego no hubo ningún acercamiento yo estoy desde octubre 7 de este año de ahí para acá no hubo ningún acercamiento con ese instituto político había voces que sugerían el tema de las alianzas por supuesto como las hay hoy en el tema de haber coincido con el PRD pero no me tocó encabezar ningún acercamiento con este partido en el Estado ¿cuál es su opinión de Enrique Alfaro? y si cree que hay algunos militantes en el interior del PAN que en el siguiente proceso electoral van a jugar con Enrique Alfaro a pesar de seguir siendo militantes del Partido Occidental? pues es un político aquí en el Estado que se le respeta como se le respeta a cualquier persona que se dedica a la política él está haciendo su trabajo desde el partido político y esperemos que participe decididamente ya y seguramente nos enfrentaremos ya como partido y nuestros candidatos lo enfrentarán en la próxima contienda si es que finalmente participa como se supone que así lo hará en un partido yo espero que los militantes del PAN tengan esa visión de apoyar al PAN y la generosidad que caracteriza a los panistas yo espero que la pongan en práctica en este proceso electoral los que se fueron que les vaya bien y que tengan éxito en sus nuevas encomiendas los que ya se han quedado en el PAN seguramente son panistas comprometidos con la ideología de este partido comprometidos con los principios yo espero que que no haya dobles caras hacia dentro del partido nacional usted ya ha explicado sus argumentos hacia el electorado del por qué hicieron esta alianza con el PRD y cómo la sobrellevarán en el próximo periodo pero no considera usted que esta alianza con el PRD puede profundizar algunas diferencias al interior del partido de acción nacional mira hemos estado hablando con los diferentes liderazgos hemos estado explicando el alcance de esta alianza lo que más le preocupa al militante del PAN es el tema ideológico pero hoy no está en juego el tema ideológico está en juego simplemente la prestación de servicios municipales está en juego el tener buenos alcaldes y cerrar filas en torno al PRI en torno a cómo se ha establecido este sistema la mayoría de los mexicanos no queremos vivir en las condiciones que hoy estamos viviendo y necesitamos con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara en el Congreso del Estado cambiar algunas políticas como la reforma fiscal hoy la propuesta número uno que el PAN llevará a la Cámara de Diputados será el darle para atrás a una reforma que le ha hecho mucho daño el crecimiento económico de este país y si contamos con el apoyo de un partido político como el PRD si sumamos fuerzas y algunos otros partidos de la oposición la sumamos pues vamos a poder darle para atrás el PRD aprobó esa reforma esa reforma fiscal la aprobó también a nivel nacional ¿qué negoció presidente ¿qué negoció con Guillermo Martínez Mora para que volviera al PAN y que pareciera ya perfilado para ser un posible candidato a Zapopan? Simplemente son acuerdos que se tomaron a nivel a nivel municipal él había manifestado ya en varias ocasiones participar dentro del PAN y ser candidato del PAN a Zapopan simplemente tomó una decisión buscó sus aliados dentro de la militancia en ese municipio de Zapopan y hoy él está participando porque no tiene ninguna sanción de parte del partido Acción Nacional él está con sus derechos a salvo para participar y fue más bien acuerdo de él con las fuerzas que el PAN tiene en ese municipio de Zapopan Pareciera que el enemigo a vencer presidente por lo que usted nos ha dicho es el PRI sin embargo el PRI pareciera estar más preocupado por Movimiento Ciudadano es un poco ahí un juego de una revoltura de irse persiguiendo unos con otros ¿ustedes cómo ven a Movimiento Ciudadano en Guadalajara? No, por supuesto que los partidos todos los partidos merecen respeto y hay que verlos con esa actitud de respetarlos y de saber la fuerza que cada uno tiene para nosotros el enemigo a vencer sigue siendo el PRI que hoy gobierna este país y que hoy gobierna este Estado y que no lo está haciendo adecuadamente digo por ello la condición económica que hoy vivimos el aumento del dólar la caída en la bolsa las amenazas serias que se ciernen sobre el país para la falta de crecimiento pues es políticas erráticas del gobierno que encabeza el PRI y es necesario combatir esas prácticas desde los partidos de la oposición Gustavo Macías muchísimas gracias por habernos acompañado Enrique nos tenemos que ir muchas gracias y sintonizanos en este tiempo de navidades también tendremos programa tenemos programas y eventos no eventos temas especiales nos vamos gracias buenas noches no eventos con no eventos no eventos no eventos nos vamos a ver